Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol. Volvemos como toda la semana, porque siempre estamos aquí. Semana tras semana, cumple. ¡No, no! Pregúntale. Pregúntale para otro lado, Leche. Otra vez. Igual. Igual, no vamos a cambiar. Pero que me he acordado ahora. Cambio de campo, como el árbitro. Claro, digo, el plano del Pregúntale es el otro. ¿Qué plano os gusta más para Pregúntale? Que usemos este, que es el clásico de la review, con el reloj a las 10 y 10, o preferís el plano de papel pintado, alias, tenemos una pared de obra pista. Es tocha, tocha, lo pusimos. No quites a la gente de la magia. Bueno, Pregúntale Androforol, como siempre respondemos vuestras preguntas. Recordad que si queréis participar aquí, lo que debéis hacer es dejar la pregunta abajo. ¿Eso significa que la escogeremos? No. Pero al menos existe la posibilidad. Esto es como todo. ¿Te va a tocar la lotería? Si no compres un décimo, no. A no ser que el tío del bar se lo frote en la cabeza y te lo dé con el café. Antonio, ¿me estoy un euro por un café? Carlos, yo hago un minuto y no voy a hacer nada. Sí, pero la gente ya nos conoce, la gente ya sabe como cualquiera esto. Llamo a ti en la tarde. Esto es cuestión de tamaño. Vaya, ¿de dónde vas con eso? Tenemos un segundo canal. ¿Tienes algún tipo de complejo que debes usar tablets grande? Llevamos un tiempo haciendo un vídeo semanal en Reviews TJ, que es nuestro segundo canal. Un canal de tecnología. Que ahora es semanal, ya vale 10 días. Bueno, da igual. Analizamos clámaras, analizamos lectores de libros, analizamos televisiones, analizamos Windows Phone, de todo. Pues oye, este es un portátil de Toshiba que como veis tiene las particulares en una tablet. Lo analizaremos pronto. Portátil, convertible, ultrabook, un poco de todo. Está bien, nos ha gustado bastante. Así que dicho esto, vamos a comenzar con las preguntas. Si te parece, empiezo yo. Muy bien. Móvilax nos pregunta, buenas cracks, por tema de trabajo necesito un móvil dual sim. Actualmente tengo un BQ5 o 7, pero necesito algo más potente. Es complicado encontrar terminales con gama LTS o algún chino, pero que desgraciadamente está fuera de la banda 800. Creo que sería interesante en un futuro una review de móviles dual sim más interesantes del mercado. Creo que somos muchos, por lo que el trabajo necesitamos las dos líneas. Claro que sí, Móvilax. Pues la verdad es que creo que tienes bastante razón. Cada vez hay más gente con estas necesidades y nosotros intentamos traer al canal la mayor cantidad y calidad de teléfonos que encontramos. Últimamente, échale un ojo al canal, porque hemos traído algunos terminales chinos, 4G, dual sim y que tenían la banda 800, con lo cual yo creo que podrían ser buenas opciones. Afortunadamente creo que es una tendencia y yo creo que me da la sensación de que prácticamente todos los terminales de gama baja con 4G que tengan ya van a tener la compatibilidad con esta red. Para que no lo sepa, es la banda que más se va a utilizar en el 2015, por esto también el lío de las televisiones que están habiendo del cambio de sintonización. Así que, hombre, a mí Móvil, que no sea chino, dual sim, se me ocurre un poquito, la verdad. Sí, no hay mucho. Por ejemplo, te podías plantear, hicimos hace poquito la review del BQ Aquaris E5 4G. Cierto. No es que sea mucho más potente que el 5.7, pero bueno, hay un cambio de procesador con Qualcomm. Lo probamos, la verdad es que iba muy bien, con lo cual creo que también puede ser una buena opción para ti. Muy bien, mira, Juan Maserrano Hernández nos pregunta, ¿qué opináis sobre el Galaxy Note Edge? Estoy pensando comprarme para estas navidades, pero me asusta que el borde curvo de la pantalla no tenga mucho futuro como tuvo el Galaxy Round. Muchas gracias por vuestro canal y, por cierto, haréis review. Pues, hombre, me encanta cuando comentas algo y luego subcomentas. Se me ha olvidado. Pues, oye, sí, vamos a intentar analizarlo. Por supuesto, hablaremos con Samsung para que no lo deje. Y, oye, yo creo que esto es un experimento y hay que tomárselo como tal. Mucho futuro a la pantalla curva no creo que la tenga, en este móvil en particular. No lo tengo claro. Yo la pantalla curva como concepto. Seguramente este, al ser el primero, pues, evidentemente pagará un poco el ser el primerizo. No obstante, tenemos que probarlo para ver un poquito cuán útil puede llegar a ser este concepto. Y, como siempre, sí, haremos review. Así que, lo antes que podamos, lo traeremos al canal. Recordamos que la barrita esta servía sobre todo para notificaciones y se adaptaban dependiendo de qué situaciones. Me pareció simpático que cuando ponías la cámara de fotos, la parte superior se interactuaba como si fuera una cámara tradicional y disparabas desde arriba, ¿no? Pues, bueno, a ver qué utilidades también Samsung sabe darle. Efectivamente, mira, Carlos, Tatus33 nos dice, hola, muchachos, ¿se arriesgarían a tener un móvil chino para usarlo a diario? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Saludos desde Perú. Hombre, cosas cerradas. Pues, sí, la verdad es que sí. O sea, chino, para empezar, el concepto chino es hiperamplio porque hay infinitas marcas. Pero, bueno, y hay muchos terminales que podría usar tranquilamente en mi día a día, como el OnePlus One, por ejemplo, Huawei Honor 6, o muchos otros como el Mi 4 de Xiaomi. Así que sí. Yo te voy a decir una cosa. Yo así era, me quedará, ahora tenemos la gran suerte de probar muchos teléfonos, lo hemos dicho de una ocasión, no tenemos la necesidad de comprarnos un móvil, afortunadamente. Pero si tuviera que comprar un móvil de cero, pues, simplemente me compraría un chino sí o sí. No sé cuál de ellos, pero mi alternativa sería un de estos. Lo he dicho muchas veces, creo que gastarse 700 euros, salvo que tengas una necesidad muy concreta, no es necesario habiendo grandes alternativas como esta. Sí, recordad, eso sí, el tema de distribución, el tema de garantía, es algo que tenéis que tener muy claro a la hora de adquirir un terminal. Jesús Rodríguez, con el escudo del maderé. ¿Cuál del maderé? Esta foto no hay que escogerla. Pero no solo eso. Está en llamas. En llamas, tío, está ahí con toda su fuerza. Bueno, se ve bien la pantalla de 5,5 con resolución HD. Estoy por comprarme un Redmi Note 4G que tiene Snapdragon 400. ¿Lo recomendáis o preferís? Redmi Note con MediaTek. Saludos desde Sevilla. Dos preguntas, Carlos. ¿Se ve bien una pantalla de 5,5 con resolución HD? Sí. Sí, sobre todo si el panel es bueno. La clave es eso. Al final, yo creo que es más importante la calidad del panel que la resolución. No obstante, está bien. O sea, está bien. Resolución HD 5,5, si el panel es bueno, está bien. No me gusta. ¿Es mejor fuera HD? Hombre, pues sí, pues el mejor es mejor. Y tiene muy buen gusto, yo siempre lo he dicho, me duele la boca decirlo, el Redmi Note es de las mejores alternativas que te puedes comprar. O sea, que decías por lo del Madrid. No. Por lo del Madrid no tiene buen gusto. No tiene buen gusto. Ahora la gente dirá... ¿Por qué decís esto? No te lias. Somos del Barça y esto era así. Y este es a 4 puntos, así que tampoco vengáis muy de arriba. Venga, Carlos. El Redmi Note está muy bien, me encanta. Vale, habla del Snapdragon 400 o la versión con Mediatek. Hombre, te puedes elegir el Snapdragon 400. Totalmente. Venga. Daniel Caravantes, Samamé. Hola, crack, son los mejores. No cojo la tablet porque si lo cogiera... Me pondrías fuerte. Me pondrías fuerte. Más fuerte. Podrías hacer un press militar con Tsushima. O podría hacer un press francés también. ¿Te acuerdas que hacíamos así? De nada más para atrás. Qué poco me gustaba hacer el press francés a mí, ¿te acuerdas? Hola, crack. Son las mejores otras preguntas. ¿Ustedes creen que el sistema operativo que está creando Samsung, Tizen, logre reemplazar Android o iOS? Lo otro. ¿Creen que el sistema operativo de Windows logre sobresalir o termine extinguiéndose? Empecemos por Tizen. Como los dinosaurios. Puede ser. O como nosotros, de aquí a una serie de años. Tú qué sabes. Porque he visto Interestelar y me quedé todo loco. Venga. Tizen, yo creo que en su momento parecía que sí que tenía un futuro en el territorio de los smartphones. Yo creo que se está quedando relegado únicamente al territorio de los wearables. Y no sé decirte mucho más. Yo creo que es un poco incógnita total. Hombre, reemplazar Android o iOS, estoy casi seguro que no. Ser una opción más dentro del ecosistema, hombre, es posible. Si alguien lo puede hacer es Samsung y evidentemente lo está intentando hacer asimilando mucho la personalización de Android con Tizen para que para el usuario sea un poco transparente y no note muchas diferencias. Yo lo veo muy complicado. Incluso para Samsung veo realmente complejo que Tizen sea un sistema operativo con cuota de mercado de verdad y que venga a competir de tú a tú con sistemas operativos de Google o de Apple. Y Windows Phone, a mí se me ha bajado un poco la historia. Porque yo hace un año tenía unas esperanzas bárbaras. Incluso dije que el Moago Congress del año pasado iba a haber una erupción de muchos fabricantes con Windows. Llegó Microsoft y, lógicamente, Microsoft compró Nokia. Ellos pretenden ser prácticamente la única marca que fabrique Windows Phone y para mí eso puede ser un lastre para ellos. Su estrategia es poner todo el foco en Nokia. A mí no me parece mal. Lo que sí es verdad es que veremos a partir de Windows 10, que parece que puede revolucionar todo un poquito. Ahí sí que yo le auguro bastante futuro. Yo creo que sería muy bueno para todos, para el ecosistema, para la competencia, que Windows lo hiciera bien. Y yo creo que Windows 10 es una grandísima oportunidad. Para que no lo sepa, Windows 10 va a tener la gracia que vas a tener prácticamente lo mismo en tu ordenador que en tu móvil. Eso puede ser muy clave. Va a cerrar un poco el ecosistema. Veremos qué tal funciona. Manuel, por favor. Venga, Manuel Padilla. No entiendo qué dice aquí. Yo tampoco. ¿Qué hubo, chicos? Son geniales. ¿Cuál ha sido el terminal que más los ha decepcionado? Bueno, a primera vista, atrayente, pero al utilizarlo... Saludos desde Chile. Venga, Carlos. Ya sé lo que vas a decir. Dilo, dilo. Voy a ser muy malo. Muy bien. ¿Tiene nada? ¿Se lo? Voy a ser durillo. No, esto me voy a pasar mucho de la raya, ¿eh? Para mí el Nexus 6... ¿Y por qué dices me voy a pasar de la raya? ¿Lo piensas? No, porque es cierto que no es para tanto. No estoy decepcionadísimo. Pero es cierto que yo tenía una idea en mi cabeza y luego me parece un terminal. Lo dije, es una buena compra, es recomendable, pero para mí, por lo que cuesta, tiene una serie de detalles que me ha decepcionado. Sí, la verdad es que un poquito sí. Yo no diría el Nexus 6, porque hay otras cosas que me gustaron mucho el terminal, aunque tiene gran parte de razón, Carlos, en lo que está diciendo. Quizá te diría, más que un terminal, te diría con la evolución de una marca de los últimos tiempos como es el HTC, que yo estoy un poco decepcionado con sus productos, con su estrategia y con lo que está sucediendo. ¿Estás dando cuenta cuando decimos decepcionado se nos llena la boca? Es que es una de esas palabras que envuelve. Que envuelve, sí, sí. Es cierto, HTC, qué pena, me cago en la leche. Yo tengo mucho cariño. La peneca, la peneca. Yo, si lo viera aquí HTC, lo abrazaría o algo, porque me da peneca. Muy fuerte. Y un besico en la frente. Un besico. Seguimos con más, que el ritmo no pare. Que el ritmo no pare, no. Que el ritmo no pare. Eso, ¿quién lo cantaba? Sonia Selena, no. Patito Manterola. Sonia Selena. No. No, no, y hacía, ¿qué ritmo no? Y hacía, no pare, no, papa. Y se golpeaba la cadera. La caderita, es verdad, qué grande. Hostia. Alejandro. Jamerquica, eh. Tiene unos años ya la potencia de Manterola. Sí, sí, pero bueno, sí. Vamos a dejarla aquí. Voy a taparme para no reírme. Que luego nos venden de casa, Carlos, y la haríamos. Alejandro Paulino. Hola, saludos desde México. ¿Qué impresiones y información tienen sobre el Samsung Galaxy A5? ¿Saben cuándo saldrá a la venta? ¿Será el mejor camamedia? Oye, buena pregunta, Alejandro. Y esto, vamos a recordarlo sobre todo, el A5 y el A7, que es otra familia de Samsung. Han salido de forma muy recurrente las últimas noticias que publicamos aquí cada lunes a las 7 y media. Y creo que este puede ser un giro bastante acertado en la familia de Samsung. Yo tengo ganas de que por fin saquen gama media, gama baja de calidad. Sí, yo creo que es un giro estratégico en lo que está fabricando Samsung y la verdad es que tiene una pinta increíble. Hemos comentado, como dice Carlos, últimamente bastante sobre ellos en las noticias y veremos. No tenemos fechas exactas, todavía nos falta algo de información, pero tiene muy buena pinta porque sigue un poco la línea marcada con el Galaxy Alpha, que ya fue un producto que nos dejó bastante buenas sensaciones. Con lo cual estaremos muy atentos a A5 o A7 porque parece que Samsung ahora sí no solo hará buenos terminales en la gama alta, sino que también en dos gamas. Venga más, después de este pequeño corte que ni os habéis enterado, pero ha sido bastante jachando, ¿no? La batería, las baterías de las cámaras se agotan y entonces nosotros tenemos que parar y volver a... Muy bien, Adri3LL, hola y gracias amigos de Android for All, ¿cuál es el mejor móvil con pantalla pequeña de no más de 3 pulgadas y media? Gracias y un saludo. Hostia. 3 pulgadas y media, ¿pero esto qué es, Carlos? Es increíble. ¿Estamos hablando de un smartphone o de un wearable? Es curioso y esto es interesante para hacer una pequeña reflexión de ver cómo han cambiado las cosas. El otro día lo comentábamos cuando seleccionamos esta pregunta. Dijimos, hostia, 3,5 es lo que tenían, yo qué sé, el de Sire, la Magic, sí, esos crecieron un poquito. Tú eras más pequeña aún, 3,2. Pero yo debería hacer un esfuerzo importantísimo, pero de verdad yo creo que ni se comercializan ya teléfonos de 3,5. Yo no recuerdo, al menos teléfonos interesantes ya te puedo asegurar que no. Deberás aumentar un poco la pantalla hasta 4 pulgadas, 4 y media. El iPhone 4, posiblemente la mejor pantalla de 3,5. Es muy complicado, la verdad es que a día de hoy prácticamente empiezan a estar en desuso, con lo cual, lo sentimos. Javier Vives, buenas cracks, tengo un Galaxy S3 desde hace dos años y me está yendo a tirones. Me gustaría renovar en un Note 4, ahí me gusta. Javier, vas a tope, vas ahí a tope. Pero no estoy muy convencido por el descarado precio, 700, 750. También he pensado en el S5 500. ¿Creéis que merece la pena pagar 200 más por el Note 4? Pantalla, S-Pen, carga rápida. Gracias de antemano. Siempre que llegamos a estas preguntas de aspecto monetario es muy difícil contestaros, porque únicamente tú sabes si realmente te va de 200 euros. Yo vuelvo a hacer énfasis a la reflexión que he hecho antes con los teléfonos chinos. Joder, es que por 300 euros te estás llevando auténticas máquinas. Y por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, el otro día por Twitter lo decía uno, el LG G3 se está encontrando por internet en tiendas desde España por 350, 400 euros. Un poquito más, creo. 380 o 370, pero... Da igual, 400 euros. Ostras, por 400 euros te estás llevando un tope de gama actualizado a Lollipop. Yo creo que lo deberías valorar. Sí, la verdad es que sin obstante, si tú estás centrado en estos terminales, te gusta, por lo que sea, porque te gusta la interfaz, porque te molan. Yo creo que ambos dispositivos son muy recomendables. Es muy difícil valorar si vale la pena este cambio de precio. Hombre, yo creo que el Note 4 es considerablemente mejor que el S5 en bastantes aspectos y a nosotros nos dejó unas sensaciones muy buenas. Sobre todo puedes valorar también el tema del aspecto físico. Si para ti hace diferencia este nuevo diseño más prendido del Note 4. A mí me encanta un Note 4. Si te puedes permitir este presupuesto, yo me lo he comprado. Sí, y el S5 también es muy solvente, que la gente parece que lo tira un poco por tierra, pero son uno de los teléfonos más equilibrados de la gama alta. Sin duda, claro que sí. Sponks, el pro. ¿Quién te ha visto y quién te ve? No, porque yo soy una persona muy imparcial. Yo aquí meto tortas y tiro flores a cualquiera. ¿Eres un hater de Samsung? No, para nada. Para mí el mejor teléfono del año es el Note 4. ¿Qué tienes que decir a esto? No tengo nada que decir. Pues entonces... Por favor. Adelante, señoría. Sponks, el pro, nos dice. Pasa igual, por ejemplo, con el G3 o cualquier terminal sin Lollipop de fábrica. También corren a 60 frames por segundo con Lollipop. Qué importante son los frames por segundo, ¿eh, Carlos? Por si alguien no lo sabe, es la tasa de refresco de lo que estamos viendo. Cuánto mayor sea el número de frames... ¿Cómo sale de esta? Me atranco un poco. No, por favor. Cuánto mayor sea el número de frames por segundo, mayor fluidez. Veremos en la imagen todo lo veremos un poquito más smooth, más fluido. Y la verdad es que cuanto mayor sea mejor. Y esta es una de las novedades de Lollipop, Carlos, y lo tenemos ya disponible. Sí, hombre, se nota. Pues no sabré decirte. También te tengo que decir... Sí que es cierto que sobre todo un poco más fluido. Me imagino que esto te trae gran parte de culpa. Pero vaya, yo tampoco me he parecido algo... ¿Corren todos los terminales de 60 frames por segundo? Pues no lo sé. Carlos, eso deberías saberlo. Carlos, ¿lo sabes tú? Carlos. En principio, todos los terminales con Lollipop van a 60 frames. Pues muy bien. Si el procesador lo permite. Si el procesador... Pues si esto lo dice a Carla, yo no tengo nada más. Hasta donde yo entiendo, sí, los terminales con Lollipop deberían correr a 70 frames. Freddy Medina, hola chicos, quería saber su opinión, o mejor dicho, su guía. Para estas navidades una tía quiere regalarle una tablet a mi primita. Es una niña de 8 años, por lo que no necesita una super tablet, con lo que aguante juegos normales. Y no pase de 7 o 8 pulgadas es suficiente. Espero me respondan y saludos desde Venezuela. Son los mejores. Pues muy bien, Freddy Medina. La verdad es que aquí hemos jugado algunas tablets. Últimamente van a venir algunas al canal interesantes. Por ejemplo, estamos con una de LG, por favor, Carlos. Muchas gracias. Muy amable, hombre. Tengo un par de ellas aquí. ¿Has visto? Qué maravilla. Gracias, Carlos. Hola, tú. Venga, vamos a empezar. Continúa, Carlos. Nos ha llegado una LG 7.0, creo que se llama. Y bueno, como veis tiene un diseño bastante similar al de LG. Me ha dejado un buen sabor de boca, sobre todo porque tiene un precio muy contenido. Creo que eran alrededor de los 120-130 euros. Resolución, 1280x800. Tiene el no-code. Tiene infrarrojos. La pantalla no se ve mal. El audio es suficientemente potente. Creo que estamos en alternativas. Sí, estoy bastante convencido, sobre todo para un niño que no necesita grandes cosas y yo creo que puede resolver bastante bien la papeleta. También vamos a probar dentro de poco una de las firmas Unusual, pero me acabo de dar cuenta que es desde Venezuela y no creo que Unusual distribuya a Venezuela, con lo cual la omitimos, pero la LG sería una buena opción en este caso. Si no tienes Unusual, hay muchas alternativas de tablets chinas, o me imagino que en Venezuela habrá algún equivalente, con Windows 8.1, pues también valorarlo. Pero yo creo que para consumo multimedia, para un niño es mucho mejor Android. Es infinitamente más intuitivo abrir una aplicación de YouTube en Android que no irte a YouTube en la versión de Windows 8.1. Salto. Claudio 3303. Hola, André Forol, me encanta vuestro trabajo. ¿Qué opináis del Sharp Aquos? ¿Pensáis que las demás compañías empezarán a poner pantallas sin marcos? Un saludo desde Toledo, cracks. Pues la verdad es que el Sharp Aquos es un terminal, como muchos sabréis, con un marco prácticamente ínfimo de la pantalla. Y yo tengo una duda sobre si puede ser incómodo a la hora de cogerlo. Para mí yo creo que sí. Puede tener algún tipo de problema, pero deberemos probarlo antes para saberlo. Pero seguramente sí habrá muchos terminales que lo incluyen, ya que en las noticias, te acuerdas Carlos, que vimos que se estaban empezando a fabricar paneles así. Yo creo que una de las novedades que veremos en el modal Google Congress, de lo cual tengo muchísimas ganas de eso. Cada vez todos van a trabajar por tener menos marcos. Además era Sharp, ¿no? Quien lo fabricaba. Sí, sí, sí. Claro, Sharp es uno de los gigantes en tema de pantalla. La verdad que son de los mejores. Y aquí quiero decir una cosa muy importante que se refiere a los marcos de pantalla. Mucha gente tiene una psicosis general. ¡Guaya, marcos tiene arriba y abajo! Hay que pensar que por algún sitio hay que cogerlo. Tú coges una tablet, te coges un smartphone en formato horizontal. Hostia, es que si no tienes esos centímetros de marco, es que no vas a poder cogerlo. Vas a tocar los botones. Mira, DJ para Diddle, ¿qué terminal es el que más esperan del Mobile World Congress 2015? Pues hay muchos, porque evidentemente el Mobile es donde se presentan la mayoría de flagships o terminales más importantes del año. Yo personalmente el que más espero es el Samsung Galaxy S6. Lo espero básicamente porque creo que puede ser una revolución y un cambio en el terminal más esperado de Samsung, con lo que hemos estado viendo con estos nuevos materiales de fabricación. Y por eso tengo bastantes esperanzas en el S6 y tengo muchas ganas de verlo. Yo también, yo también por lo que dice Yama, tienen que demostrar que su tope de gama también va a recibir este lavado de cara metálico. Y yo tengo muchas ganas de ver el nuevo P8, me puedo imaginar, de Huawei, que cada vez va haciendo un poquito las cosas mejor y tengo ganas de echarle el guante. Muy bien, mira, Roberto Gil Ferrer, enhorabuena por el canal. A pesar de ser un canal de Android, me gustaría saber vuestra opinión sobre los nuevos iPhone 6 y iPhone 6 Plus, aspecto, cámara, fluidez. Espero vuestra respuesta, seguir así. Sí, pues aspecto, cámara y fluidez, posiblemente es quizá uno de los mejores exponentes que tenemos en el territorio del smartphone. No se puede negar, desde aquí lo hemos dicho muchas veces. Nos gusta Android, pero no podemos obviar que el iPhone es una de las mejores máquinas que te puedes comprar. Será muy caro, pero la experiencia de usuario es fantástica. Sí, a mí un aspecto quizá no me mata tanto como en anteriores generaciones. Quizá me gusta más el 5S a nivel estético, aunque evidentemente está muy bien fabricado. La fluidez es excelsa, como siempre, y la cámara es muy, muy buena la que tienen los nuevos iPhones. Así que, evidentemente, buenos productos, como siempre, con las limitaciones que ya conocemos del sistema operativo y sus ventajas clásicas. Luis Alejandro Lobos Monroyo, Orlando Forall, tengo una pregunta sobre smartwatches. Muy bien. Smartwatches, no sé cómo decirlo. ¿Hay algún otro sistema para smartwatch aparte de Android Wear? Son increíbles, saludos desde Guatemala. Pues sí, Luis Alejandro, hay diferentes alternativas. Puedes tener, por ejemplo, el Pebble, que tiene un sistema operativo propio. Puedes tener los Gear, la familia Gear de Samsung, que lleva Tizen. Y tienes también, que saldrá en 2015, el terminal de Apple, el iWatch. Y se rumorea que Windows hará alguna cosita con este tema, con lo cual, a día de hoy, Android, Tizen, y dentro de poco tendremos Apple y Windows. Y Android y Android Wear, que luego hay equivalentes chinos de smartwatch, que desde aquí, posiblemente, decimos que no recomendamos, pero que llevan Android. Javier Martínez nos pregunta, Orlando Forall, quería comprarme un radio inteligente con Android Wear para marzo. ¿Va a haber alguna renovación, si es así o no? ¿Cuál compro entre 200 y 300 LLs? Espérate, espérate, porque seguramente sí habrá revolución. Esperamos en el Mobile World Congress, principios de marzo, encontrar muchas novedades en cuanto a Wearables, con lo cual, yo me esperaría, porque estoy seguro que lo que viene va a ser muy, muy interesante. Si no, no te quieres esperar, es irremediable, Moto 360 o G-Watch R, que por cierto, vamos a recibirlo en el canal en breve, así que tendremos una review, quizá te gusta tanto que te decides. Mira, Rainir Bejarano, saludos desde Panamá. Hay un rumor sobre que en el 2015-2016 vienen los celulares armables. Ah, vale, no entendía. Armables. Si queremos un celular a nuestra calidad, compramos los accesorios y los armamos, ¿qué tan cierto? ¿Eh? Saludos. Pues bueno, hemos hablado de eso alguna vez, Carlos. Los teléfonos, el Proyectar. Exacto, Proyectar, teléfonos modulares que podremos elegir los componentes. No tenemos mucha información reciente, con lo cual tendremos que esperar, veremos cómo va esto. Es una incógnita. En las noticias vimos un vídeo muy gracioso, como se veía el desarrollador ahí conectando las piezas de encendida. Mola. Mola, pero yo sinceramente creo que va a ser una cosa que se va a quedar ahí un poco un concepto, es mi opinión. Adrián Weill, ¿cuándo vais a subir vídeos en resoluciones mayores a 1080? Muchos canales de tecnología, ya se han pasado al 4K. Hombre, muchos, muchos entre tú y yo. Bueno, hay alguno que otro, sobre todo en Estados Unidos. La verdad es que a día de hoy tampoco lo hemos valorado demasiado, básicamente porque creemos que la mayoría de vosotros, de los que estáis ahí, no podríais apreciar la diferencia ya que no tenéis dicha resolución en los dispositivos a través de los cuales veis los vídeos. Lo valoraremos en un futuro relativamente cercano, evidentemente. Pero bueno, para eso creo que también nos tocará renovar material, Carlos. Sí, habrá que comprar ordenador, habrá que comprar cámaras, pero como os decimos, hay mucha gente incluso que dice, veo mi móvil y lo veo a 480. Hay muchísima gente que todavía no nos ve ni a 1080. Y si ponéis un vídeo nuestro en una tele 1080, que sea de más o menos buena calidad, ostras, se ve muy bien. Yo creo que hay que tomárselo con un poquito de calma. Mira, Javi FR, ¿qué Smartband me recomendáis para monitorizar mi actividad física? Correr, bici, nadar, calorías, etc. A un precio asequible. ¿Por qué no hacéis más reviews de estos cachivaches? Saludos, jefes. Bueno, Javi, una cosa te voy a comentar. Nosotros hacemos reviews de algunos dispositivos también en nuestro otro canal, Reviews CJ. Casi todas hemos hecho. Vienen cosas interesantes, lo nuevo de Fitbit, lo nuevo de Jaubon, con lo cual yo te invito desde aquí que te esperes un poquito. Yo creo que es momento un poco de impas también para los cuantificadores y lo que vendrá en breve creo que será interesante y yo me esperaría un poco. Sí, si no, si te lo quieres comparear, creo que la Fitbit también ha bajado bastante de precio. Fue un dispositivo que nos gustó mucho y la aplicación estaba genial. Garmin está haciendo cosas interesantes también. Así que bueno, esto es como siempre, esperar o no. Mira, Meco Reyes nos dice, buenas Androforol, hace un rato, hace rato ando buscando un cliente en Instagram para manejar más de una cuenta y no encuentro. ¿Me podrían recomendar uno? Muchas gracias, por supuesto que sí, Meco. El rey de Instagram. Desbloqueo mi smartphone. Pero te has equivocado con la pregunta. Da igual, déjame que le conteste. Déjame decirlo. Más que preguntar... ¿Lo vamos a poner así? Más que preguntar... Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Déjame, leñe. Más que preguntar la aplicación que utiliza, lo que debéis preguntar es las cuentas que siguen. De comida y de fitness, todo. Y de coches. Todo. Y de tecnología. Instagram, ¿vale? Qué maravilla Instagram. Instagram. Es una aplicación que no está en la Google Play, vas a tener que bajarte el APK, pero es una auténtica maravilla. Lo que te hace es que te replica un cliente de Instagram y vas a poder tener dos cuentas. Para gente como nosotros, que tenemos la personal y la de la web y la del canal, pues hoy es prácticamente imprescindible. Laura Jiménez, a las buenas... A las buenas, sí. A las buenas, ¿crees? Yo a veces... Una coma lo cambio de todo. Pero... A las buenas. A las buenas, tres. ¿Crees que tal? No, pero es que la coma está mal puesta. Por eso, la coma lo cambio de todo. A ver si a la tercera va la vencida. Lleváis siempre activado el Google Now y ubicación. Notáis mucho en eso la batería. Y por última, la opción en voz de todas las pantallas os funcionaba en el Z2. Gracias por las molestias. Felicidades. Bueno, pues lo primero, yo sí, en principio yo siempre he activado tanto Google Now como la ubicación. ¿Consume batería? Sí, no creo que sea una barbaridad, pero evidentemente tiene consumo de batería. A mí no me afecta mucho porque al final el smartphone ya me llega al final del día y como siempre lo voy a cargar por la noche, pues tampoco me hace la diferencia. Sí, yo también lo llevo activado, pero debo decir que el Google Now no lo utilizo casi. Me gustaría utilizarlo más, pero no encuentro tampoco utilidades del, no sé, así, poner la alarma, buscar un calendario, buscar el tiempo... Bueno, no tengo la manía de utilizarlo, que quizá debería forzarme un poquito más. Y dice, por última, ¿la opción de voz en todas las pantallas del Z2 os funcionaba? Yo no entiendo esa pregunta. Yo tampoco entiendo la pregunta. Vale, siguiente pregunta. No entendemos la pregunta. Rodrigo López Techera. Buenas, Androforo, excelente canal. Tengo un OnePlus One y me gustaría saber si vale la pena comprar algún smartwatch ahora como el Moto 360. Debería esperar a que salga el supuesto OnePlus Watch. Gracias, saludos desde Uruguay. Genio. Hoy, precisamente, hoy cuando estamos grabando, no el día que se va a publicar el vídeo, sino cuando estamos grabando, se va a realizar un evento de OnePlus One. Hoy hace un año que se presentó y se va a presentar un terminal de Agama Media y presumiblemente va a salir una pulsera en medidor. Ajá. No va a ser un smartwatch al uso y esto es un poco lo de siempre. Yo creo que la posición con los smartwatches, con Android Wear, la mejor es ser un pelín conservador y esperar al CES y el Mobile World Congress. Falta semanas para uno y faltan un par de meses para el otro. Si tu vida no depende de ello, calma. Dicho lo cual, si te tienes que comprar uno, es el Moto 360. Es decir, si tú quieres un Wearable a día de hoy, el Moto 360, es posiblemente la única opción segura en el sentido de soporte de Google, de buen fabricante, de bonito, de funcional. Con lo cual, si te lo quieres comprar, funciona bien. Si no, te puedes esperar seguramente a marzo, donde saldrán opciones muy interesantes. La de OnePlus, aunque creo que es más cuantificador, medidor. Lo del CES y lo del Mobile. Con lo cual, hasta aquí, Carlos. Así que, bueno, este ha sido el Pregúntale una edición más. Esperamos que hayamos contestado vuestras dudas, que hayáis pasado un buen rato, que también es lo importante. Sí, hombre, han habido unas cuantas preguntas. Sí, 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 hemos echado una risa. Yo me he pegado un pequeño mailecito. Lo de Patricia Vanten... ¿Puedes repetir lo de Patricia Vantenora? No, no. ¿La escaderica? No puedo. Bueno, nada, oye, pues lo intentaremos en el próximo vídeo. Que vaya muy bien, nos vemos. Bueno, pues lo de Patricia Vantenora.